Este día representa un momento especial y único para el tecnológico de Ciudad Juárez, ya que hoy tenemos la oportunidad de poder recibir a los 6 mil estudiantes que regresan a esta casa de estudios, jóvenes que se preparan en nuestras aulas y sueñan en convertirse en unos profesionistas exitosos. Asimismo, en esta ceremonia de apertura de cursos tendremos la oportunidad de llevar a cabo la toma de protesta para los estudiantes de primer semestre, para que ellos se comprometan a defender los colores y los emblemas que adquieren al momento de ingresar a esta prestigiada institución. Asimismo, llevaremos a cabo lo que viene siendo el reconocimiento a todos aquellos estudiantes que han obtenido el mejor promedio durante el semestre de enero-junio. Ellos están en el cuadro de honor y se han distinguido por el esfuerzo que han realizado durante este semestre. Y como ya tradición, también llevamos a cabo en este momento el desfile de todos los capítulos estudiantiles, que son estudiantes que participan en diferentes actividades extraordinarias y que han puesto muy en alto el tecnológico de Ciudad Juárez en actividades relacionadas con lo artístico, lo cultural, lo deportivo y lo académico. Cerrando con broche de oro, pues estamos deleitando nosotros un cierre espectacular con la participación del grupo de danza y del mariachi Paso del Norte. Felicidades en sí, de manera general para toda la comunidad tecnológica, pero muy especialmente para nuestros estudiantes que en todo momento han demostrado el orgullo de ser ellos protagonistas al momento de prepararse y de demostrar en todo momento el barro del cual están labradas las hechas, las liebres del Tey de Juárez. ¿Qué planes hay para este nuevo ciclo de la gaza? Muchísimos. Muchísimas. Muchísimas. Muchísimas.